¿Qué es la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente? Nosotros confiamos en que la Fiscal Lorena Parra, que la Fiscal Regional Metropolitana Oriente va a encargar esa investigación a fiscales con una alta especialización en materia de delitos complejos y cumplir con esta promesa que le hemos hecho a la comunidad, que quien sea la persona que eventualmente pueda cometer un delito vamos a actuar con la misma severidad. Usted dice delitos complejos, me imagino yo, se refiere por supuesto a eventualmente los montos, eventualmente el tramado de poder que hay aquí y la capacidad de corromper funcionarios públicos, ¿no? Y no solo eso, sino que la naturaleza de los delitos mismos, ¿no? Estamos hablando de lo que para que la comunidad, quizá empleando en expresiones más del lenguaje común, lo que llamamos delitos de cuello blanco. Es decir, delitos que son cometidos no por asaltantes comunes, sino que por personas que cometen delitos desde sus oficinas. Y cuando se trata de delitos de esa naturaleza o denuncias de esa naturaleza, por supuesto la complejidad suele ser mayor, la cantidad de diligencias que hay que realizar, la evidencia que hay que examinar. No es que las causas se dilaten o se complejicen, porque simplemente la intención es porque no se ponga mayor cuidado, mayor preferencia o prioridad en ellas, sino que más bien todo lo contrario. Son delitos que requieren un conjunto de pericias, de investigación de correos electrónicos, de revisar este audio al que usted hace alusión. Entiendo que según se me ha manifestado, según se me ha informado, que se hace alusión a distintas actuaciones que afectan a distintos servicios públicos. No cabe duda que esto es un poco más complejo, bastante más complejo que investigar un asalto a una bomba de encina, siendo también muy grave un asalto a una bomba de encina. Por supuesto, donde la evidencia puede ser... La cantidad de recursos que tenemos que destinar es mayor, la cantidad de fiscales especializados que tenemos que destinar es mayor, pero la comunidad puede tener la tranquilidad de que así lo vamos a hacer a día de consideración de la gravedad de los hechos que se van a investigar. Gracias por ver el video.